Hace un año atrás con muchísimas expectativas y hoy te puedo decir que bien satisfecho. Se cumplieron. Sí, sí, por completo. Sí, por completo y con muchísimas ganas y ganas más. Esto motiva a seguir todo más. Recordame qué es Organización del Amor Class. ¿Dónde nacen? ¿Dónde están? Sí, la Organización del Amor Class es de Ricardo del Amor Class, en Coronda. Nace la oficina, trabajando allá todos. Y bueno, después abrimos oficina en Galvez y hace un año estamos acá con la organización. Habían comenzado en Coronda originariamente, pero después se extienden a Galvez y San Carlos. Correcto, sí, sí, sí. ¿Y un plan estratégico que tenían pensado hace años o dijeron, bueno, estamos viendo crecimiento en estas ciudades? No, 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 para nada de estrategia, sino que eran las ganas de seguir creciendo, de seguir trabajando, seguir haciendo esto que nos gusta, que es muy linda la actividad, es muy rara, y eso es quizá lo atrapante. Pero bueno, con eso fue creciendo, fue creciendo y los lugares fueron medianamente elegidos para desarrollar de acuerdo a las características de los lugares. Bien. Tienen una amplia variedad de productos en oferta. ¿Cuál es el de mayor salida? Sinceramente, cuando hablás de seguro, la gente lo lleva al auto, auto o moto, pero sí, como que quien pica en punta sería siempre auto o motos. Pero la idea es, como ves el vidrio, la publicidad, es tratar de concientizar a la gente y ubicar el seguro para de acuerdo a la actividad de cada uno. Poder asegurar todo lo que se pueda asegurar para la tranquilidad y el patrimonio de uno mismo. La gran mayoría aseguramos solamente autos y motos. Y después, en escala, ¿quién viene? Viene con el seguro de casa, seguro de casa y negocios, que la verdad es una ayuda económica en el caso de que suceda algo, tiene la respuesta inmediata para quien está emprendiendo algo y cuesta, todo cuesta hoy muchísimo. Bueno, contar con eso, que en relación no es para nada caro. ¿Evaluamos la tranquilidad que nos da tener un buen seguro o mayormente no hacemos ese tipo de cálculos y solamente cuando nos pasa algo extraordinario venimos a preguntar? En eso está la actividad, el peso de mi parte sería así, de tratar de venderle, no por vender más caro o vender más, sino vender algo que cuando suceda algo que nunca uno sabe, poder tener la respuesta en el momento y saber que lo va a... Y sé que lo va a tener. ¿Sí? Y la mayoría de los casos viene cuando vos le ofrecés ese producto de la nada o cuando, no sé, ya le robaron, cuando ya se le incendió la maquinaria o el campo, cuando ya tuvo algún rayo que le cayó en la casa y le quemó un par de electrodomésticos? Mira, analizándolo así, como me lo preguntás recién, vienen cuando ya vienen como el golpe, después del chichón. El chichón después del golpe, claro, sí, 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 vienen porque a uno le pasó, porque me escuché, porque pasó allá, y vienen en relación a lo hecho ya. Diego, estás en pleno centro de la ciudad, ¿te recordamos la dirección o algún número telefónico donde la gente te pueda contactar? Sí, sí, Belgrano, calle Belgrano, 788, el celular mío, que estoy todo el día, 0342-156-310-155. Muy bien, para que la gente pregunte sobre cualquier cosa que quiera asegurar. ¿El celu se puede asegurar si tienen los celulares de alta gama cuestan 100.000 pesos? ¿Se pueden asegurar también, por supuesto? Sí, 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 en realidad lo que se puede asegurar es todo, es tratar de hacer un paquete, mientras venga un cliente con algo y poder verle, porque vos si tenés el celu para asegurar, seguramente lo llevas en el bolso, o dónde lo llevas, y qué actividad llevas, de acuerdo a la actividad, y vanándole la póliza con todo, armándole con todo lo que necesite.